Estamos hoy aquí acompañando a los convocantes de esta manifestación de Alma Rural para denunciar no las declaraciones concretas del ministro contra el sector ganadero, sino toda esta política ecodestructiva que está criminalizando a la agricultura y la ganadería y acabando con la rentabilidad de las explotaciones, la ideología que sigue el ministro, el gobierno, la Comisión Europea en ejecución de esa agenda perversa, la Agenda 2030. La situación en la que se encuentran nuestros sectores agrícolas y ganaderos es de auténtico colapso, un aumento permanente de los costes de la producción, energía, suministro, transporte y materias primas que produce un incremento del precio para los consumidores, una reducción de la producción y automáticamente, por supuesto, la entrada masiva de producción de terceros países. El postureo progre de los ecourbanitas de salón y de esas ONGs apesebradas no puede acabar con la rentabilidad de las explotaciones. Además, es evidente la ideologización de esta cuestión. Se ha incluido la perspectiva de género en la política agrícola común, la condicionalidad social de las ayudas, la sobreprotección del lobo, el animalismo impuesto en todos los sectores. Frente a eso, la posición de Vox es clara. Agricultura, ganadería, pesca, artesanía, caza son sectores estratégicos de nuestra nación. Y por tanto, ya no aceptamos, no vamos a aceptar las lágrimas de cocodrilo, de socialistas, populares y podemitas que están arruinando a nuestro sector agrario. La posición de Vox es clara. Suspensión inmediata de todas las importaciones procedentes de terceros países, allí donde no se cumple la normativa laboral, medioambiental o de calidad que se exige a nuestros agricultores y ganaderos.